A esta hora vamos con información de último minuto. En estos momentos el presidente venezolano Nicolás Maduro se encuentra reunido en el Palacio de Miraflores con el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel. Ahí vemos imágenes de esta reunión que se da en el Palacio Miraflores en el contexto de la visita del primer mandatario cubano a nuestro país. Este miércoles llegó a Venezuela el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, en lo que constituye su primera visita oficial tras ser electo como jefe de Estado y de Gobierno el pasado 19 de abril. Está acompañado de su esposa Liz Cuesta, con quien visita. Además, acompañado de otras altas autoridades del país cubano. En su llegada al aeropuerto internacional, Simón Bolívar de Maiketía, el presidente de Cuba, fue recibido al pie de la escalerilla por el vicepresidente ejecutivo de Venezuela, Tarek El Aizami. Hasta ahora ha desarrollado varias actividades, una de ellas una ofrenda floral que depositó en el Panteón Nacional, donde se encuentra el libertador Simón Bolívar. Y se ha reunido durante esta tarde con el presidente venezolano, ha concluido la reunión, ya ahí vemos que están prestos a dar declaraciones. Vemos imágenes del salón del Palacio de Miraflores, donde ambos mandatarios están por iniciar un balance de lo que ha sido esta jornada. Está entrando Cadena Nacional en Venezuela para ver el resultado de estas conversaciones entre el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, y su homólogo venezolano, Nicolás Maduro Moros. Ambos se encuentran, como les decíamos, en el Palacio de Miraflores, en la capital, Caracas, la capital venezolana. Vamos a esperar unos minutos para entrar ya a las imágenes y ver las declaraciones que darán ambos gobernantes, quienes, como les decíamos, han hecho una extensa reunión de trabajo durante esta jornada. Ahí vemos las primeras imágenes. Está el presidente Nicolás Maduro Moros, entregándole una condecoración al presidente cubano, Miguel Díaz Canel, electo recientemente como el primer mandatario de la Mayor de las Antillas. Toda esta actividad se desarrolla en el Palacio de Miraflores, en Caracas, la capital venezolana, como parte de la primera visita oficial que realiza el mandatario cubano al país caribeño. Escuchemos ahora las declaraciones que se dan de ambos mandatarios. Ahí vemos las imágenes. Les reiteramos, Palacio de Miraflores, en Caracas, están reunidos el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, en su primera visita oficial al país, y el presidente venezolano, Nicolás Maduro Moros. Vemos varias autoridades que se encuentran en el salón y ya van a prestar declaraciones brevemente para hacer un balance de esta jornada de trabajo que han tenido la tarde de hoy. Escuchemos. De que haber sido juzgado merecedor de la orden de libertadores y libertadoras de Venezuela es a Cuba, a las cubanas y cubanos, a quienes se les confiere este inmenso honor. La recibo humildemente en nombre de un pueblo heroico y noble e interpreto este como un acto de inmerecida generosidad hacia mí y de justo reconocimiento al pueblo cubano que ha seguido mediante páginas gloriosas y de sacrificio la prédica de Bolívar y de Martí para convertir en realidad los sueños de independencia y libertad de dichos próceres. Fue Bolívar quien vislumbró desde aquella lejana época la amenaza que representa el imperialismo norteamericano a la integración genuinamente latinoamericana y caribeña a la que aún le queda un largo trecho por materializarse pero que merece todo el concurso de nuestros esfuerzos. El simbolismo de esta orden nace de la importante contribución de los hermanos venezolanos a las causas más nobles de la humanidad que hicieron que esta tierra fuera conocida como la cuna de las revoluciones. Esta decisión estimula aún más nuestro compromiso y solidaridad con este bravo pueblo bolivariano y chavista y nuestro entusiasmo y dedicación para trabajar hacia el mejor destino para nuestras naciones. Para ello debemos avanzar en los proyectos de cooperación y ejecución identificar otros nuevos y reforzar nuestra solidaridad. En este acto recuerdo al comandante en jefe de la revolución cubana Fidel Castro Ruz que tanto admiró y apoyó al proceso bolivariano y a quienes ustedes distinguieron merecidamente con este honor. Y también al general de ejército Raúl Castro Ruz honrado con esta orden y que siempre ha tenido una conexión de fe revolucionaria con Venezuela desde sus tempranas luchas por la emancipación como él mismo recordara cuando fue condecorado aquí hasta este minuto. Rindo pues homenaje a ellos que guardaron sincera y leal amistad al presidente Hugo Chávez Frías que nunca se doblegaron ni abandonaron la lucha y siempre confiaron en la sabiduría de los revolucionarios venezolanos para salir adelante quienes sostuvieron en todo momento con valor y con firmeza sus ideas, sus convicciones y sus verdades. Estimado Nicolás, te reitero el agradecimiento al pueblo y al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. La recibo en nombre de los cubanos que somos solidarios con los hermanos venezolanos, de los cubanos que disfrutaron los éxitos, el carisma y la extraordinaria generosidad del comandante Chávez y su indeleble ejemplo revolucionario y que junto a su querido pueblo venezolano lloraron su partida física. En nombre de los cubanos que han disfrutado tus victorias, tu talento y solidaridad ante la agresión y el cerco de la derecha imperialista y neoliberal, conscientes de que el legado revolucionario está vivo y vibrante en Venezuela, te ratifico sin vacilaciones que por grande que sean las dificultades y desafíos podrán contar con Cuba, hoy y siempre. Muchas gracias. Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, querido compañero Miguel Díaz-Canel, Presidente del Consejo de Estados y de Ministros de la República de Cuba, compañero Canciller Bruno Rodríguez, compañera esposa de Díaz-Canel, Viceministros, Ministros, Embajador, Rogelio Polanco, compañero Vicepresidente Ejecutivo, Tarek, compañera Silvia Flores, Primera Combatiente, Vicepresidente de Gobierno, presentes, Castro Sotelo, Vladimir Padrino, está de cumpleaños, felicidades a Vladimir Padrino López, me alcanzó en la edad 55 años, felicidades a ti y a tu familia, soldado firme, valiente, patriota, revolucionario, leal, combatiente de todas las batallas de este tiempo histórico, compañero profesor Aristóbulo, ministro, ministro, ministra, canciller, hoy hemos tenido una jornada muy buena, muy auspiciosa, de ratificación del camino de unión entre Cuba y Venezuela, es la ratificación de un camino histórico, el camino de Bolívar y sus sueños de independencia y libertad para Cuba, para Puerto Rico, el camino de Martí, el más grande bolivariano del siglo XIX y de mucho tiempo, el que supo entender e interpretar el proyecto de Bolívar, sus sueños, y supo encarnarlo en el tiempo vital de lucha que le tocó, breve tiempo vital al gran apóstol de Cuba y de América, José Martí. Es el camino histórico retomado por Fidel desde la propia Sierra Maestra y luego hecho realidad junto a su hijo, Hugo Chávez, padre e hijo, sí, se asumieron los dos, dos gigantes que la vida nos dio el privilegio de conocer y de vivir junto a ellos en sus sueños, en su grandeza y también en su humildad de líderes revolucionarios verdaderos. Fueron Fidel y Chávez quienes hicieron que el camino de la historia se concretara en un proyecto común, el ALBA, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, y es en el marco del ALBA que la revolución cubana y la revolución bolivariana se unen para decir América vive, América lucha, América sueña, América tiene derecho al futuro, sí, aquí estamos ratificando ese camino, camino hecho de sacrificios, de trabajo, de mártires, de historia grande, de historia grande, de sentimientos inmensos, de patria grande, son los sentimientos que nos mueven a nosotros, aquí estamos los hijos de Bolívar y de Martí, sí, y los hijos de Fidel y de Chávez. como siempre lo ratificamos y lo vemos con el General de Ejército, nuestro hermano mayor, Raúl Castro Ruz, desde aquí le enviamos un saludo revolucionario, de cariño y admiración a Raúl, cariño, admiración, junto a todo el pueblo de Venezuela, verdaderamente esta visita de Estado que es la primera visita de Estado que recibo luego de la reelección ejemplar que el 20 de mayo nuestro pueblo accionó, elecciones ejemplares, una reelección producto del trabajo, de la lucha, una victoria histórica, heroica, única, que le pertenece al pueblo de Venezuela. Inmediatamente el mismo 20 de mayo recibí la llamada del compañero Díaz Canel y desde ese día planificamos el encuentro, la visita de Estado que hoy se está realizando. Quiero solidarizarme desde aquí con el pueblo cubano que ha enfrentado en esta temporada tormentas, lluvias, siempre con nuestra solidaridad, ratifico nuestra solidaridad activa, viva, vicepresidente ejecutivo, haga las coordinaciones para todo el apoyo y la solidaridad y la solidaridad al pueblo de Cuba, nuestro hermano pueblo de Cuba que en estas temporadas siempre le toca enfrentar huracanes, tempestades, pero siempre allí en el mero centro de la dignidad del Mar Caribe. hemos tenido una buena jornada, tengo que informar de la revisión de toda la cooperación Cuba-Venezuela, de toda la cooperación en el marco del ALBA, de toda la cooperación en el marco de Petro Caribe, hemos asumido dos líneas centrales de trabajo. La primera, la consolidación y renovación de todos los proyectos, misiones, grandes misiones donde Cuba y Venezuela actuamos desde el acuerdo energético, el acuerdo integral José Martí Bolívar, Martí Bolívar, firmado por el comandante Chávez, el comandante Fidel Castro en el mes de octubre, si mal no recuerdo, del año 2000, aquí mismo en este Palacio Presidencial en el Salón de Ayacucho. Hoy estamos en el Salón Sol del Perú, el Sol de América, de la Libertad de Bolívar, de Sucre. Aquel día de octubre del año 2000 se firmó un camino histórico. En su momento muchos decían que era imposible los sueños de llevar educación, cultura, salud, deporte, dignidad, vida a nuestro pueblo y que era un documento lleno de utopías que se quedarían allí en el papel dos mil dieciocho años después casi, podemos decir compañero presidente Díaz-Canel que el documento integral con la firma del comandante Fidel Castro y el comandante Chávez le ha dado a nuestros pueblos de Cuba, de Venezuela y de América dignidad, educación, cultura, salud, vida. ha sido un gran logro. Hoy hemos ratificado una línea compañeros ministros, colaboradores cubanos y venezolanos de las misiones grandes de misión consolidar y renovar para mejorar la misión barrio adentro para mejorar la prestación de salud ministro de salud y llevarla con calidad y mayor detalle a nuestro pueblo en el barrio en la comunidad a lo largo y ancho de todo el territorio fortalecerla fortalecer la misión cultura corazón adentro y expandirla como integración de la identidad cultural de nuestro pueblo fortalecer las misiones deportivas para la masificación del deporte y para la atención de los atletas de alta competencia fortalecer y relanzar la misión milagro con vistas a América Latina y el Caribe a los pobres de la tierra como dijera José Martí consolidar renovar mejorar la cooperación energética en todo su sentido la cooperación económica comercial financiera turística consolidar renovar mejorar ampliar primera línea y una segunda línea de acción compañero presidente de lo nuevo los nuevos proyectos industriales agrícolas mineros turísticos lo nuevo de aquí con una vista de 10 años por lo menos un plan con mucha capacidad de acción para desarrollar una base económica sólida Cuba Venezuela y el ALBA sólida sólida sabemos sabemos que el tema pendiente la tarea pendiente de nuestras revoluciones de independencia de este siglo es la tarea económica es el desarrollo económico productivo el crecimiento la creación de riqueza la creación de riqueza la satisfacción de las necesidades materiales de nuestro pueblo somos campeones mundiales en la distribución de la riqueza y en lo social nadie nos iguala el socialismo ha demostrado superioridad en lo social superioridad en lo político pero todavía tiene pendiente el gran desafío del desarrollo integral en lo económico y tenemos el conocimiento la capacidad la voluntad para juntos en el marco del ALBA avanzar en nuevos proyectos de creación de riqueza de satisfacción de necesidades de desarrollo integral de las fuerzas productivas como ya lo han logrado otros hermanos en Asia China Vietnam nosotros yo confío compañero presidente confío compañero compañera que con la misma fuerza que hemos logrado avanzar en todas las demás áreas de la vida social política cultural de nuestro pueblo nosotros vamos a avanzar con intensidad en el desarrollo económico compartido entre Cuba Venezuela el ALBA y nuestra tengo fe verdadera en eso hemos hablado con detalles de los errores cometidos de las insuficiencias de las potencialidades en el desarrollo de la producción de alimentos en el desarrollo minero compartido en el desarrollo petrolero integral en el desarrollo financiero dos países que tenemos una potencialidad gigantesca tener la base educativa profesional cultural organizacional para ver una revolución económica y ver los resultados de un milagro económico de florecimiento compartido del desarrollo de la producción de riqueza y de la satisfacción de necesidades materiales ese es el centro que hemos conversado en la visita oficial que hice en el mes de abril al compañero presidente Miguel Díaz Canel y de la visita de estado que está en pleno desarrollo como dijera Walter Martínez mejor programa de la televisión mundial dosier ustedes lo ven verdad todos somos aficionados a dosier un gran programa de visión geopolítica informativo como dijera Walter Martínez nuestros sueños están en pleno desarrollo el sueño de una gran América unida independiente soberana digna en paz los sueños del ALBA fortalecida repotenciada los sueños de Petrocaribe relanzada los sueños de Cuba Venezuela Bolívar Martí los sueños de Fidel el gigante de Chávez el gigante que hermosa es la vida hay que decir como lo dice la poeta gracias a la vida por habernos dado tanto y con ese tanto y con toda esa fuerza ahora es que nos toca andar juntos me siento muy feliz de verdad por esta visita por esta jornada de trabajo hemos entregado la orden libertadores de América que ahora luce y brilla en el pecho de este joven revolucionario que ha asumido la presidencia del Consejo de Estado y Ministros de Cuba en un proceso ejemplar que solo la revolución cubana podía ser de la forma que lo ha hecho la sabiduría de Fidel de Raúl la sabiduría de la dirección revolucionaria de Cuba del pueblo de Cuba y yo le decía al presidente Miguel Díaz Canel compañero y hermano le decía esa orden de los libertadores es un reconocimiento a la lucha pero sobre todo es un compromiso con el futuro es un compromiso de las nuevas generaciones que nos ha tocado asumir tempranamente la batuta y la conducción de nuestras patrias aquí vamos con el espíritu de Fidel con el espíritu de Bolívar de Martí y de Chávez vamos hacia nuestro único destino la victoria la victoria y la victoria que viva Cuba que viva Fidel que viva Venezuela que viva Chávez y digamos con el che de nuestro corazón Cuba Venezuela hasta la victoria siempre venceremos gracias Venezuela gracias camarada desde el salón Sol del Perú en el palacio de Miraflores en Caracas escuchábamos las declaraciones del presidente de Cuba en una primera instancia Miguel Díaz Canel quien en compañía del presidente venezolano Nicolás Maduro Moros hicieron un balance de la reunión sostenida en esta jornada el mandatario cubano agradeció la condecoración orden de los libertadores entregada por el presidente Maduro indicó que esta es una condecoración que recibe el pueblo de Cuba ratificó a su vez el apoyo de Cuba hoy y siempre luego el presidente Nicolás Maduro saludó a las autoridades presentes y resaltó el camino trazado por ambas naciones desde Bolívar y Martí y luego fueron Fidel y Chávez indicó quienes se unieron para decir a América vive, lucha y sueña también estamos aquí para ratificar ese camino indicó el mandatario venezolano se solidarizó además con el pueblo de Cuba por las tormentas que lo han azotado estos días además el presidente Maduro resaltó el trabajo que hicieron sobre los acuerdos de cooperación con la reafirmación de todos los proyectos en curso la misión Barrio Adentro misión Cultura Corazón Adentro las misiones deportivas la misión Vilagros que ahora tendrá Vistas América Latina la cooperación energética económica comercial financiera y turística además indicó que abrirán una segunda línea de acción con los nuevos proyectos industriales agrícolas mineros turísticos en vista a 10 años el presidente Maduro al finalizar reiteró su fe sobre el resultado de esta línea de acción mirando los errores cometidos en el pasado que ahora se corregirán con este nuevo plan hasta ahí las indicaciones de esta reunión que se dio en el Palacio de Miraflores entre el presidente Nicolás Maduro y el mandatario cubano Miguel Díaz Canel Gracias